La verdad es que llego muy contento, con muchas ganas de afrontar esta nueva temporada y con mucha ilusión, por supuesto, de empezar ya con mis compañeros. Pues a ver, yo me considero un delantero rápido, que va bien al espacio y con mucho gol. Pues lo primero, ayudar al equipo en todo lo que pueda, trabajar día a día e intentar cumplir los objetivos que se marque el equipo. ¡Gracias!